Suena el acordeón, se escucha el piano, al ritmo de la batería y mucha alegría de Sergio y Carmen para que nadie se quede sin bailar, este es nuestro ritmo picante El nuevo material de los auténticos del ritmo, a todo ritmo Señoras y señores es tiempo de bailar, de bailar, de bailar Auténticos del ritmo para disfrutar, disfrutar, disfrutar Escucha nuestra música y déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Con este nuestro ritmo tú te moverás, te moverás, tú te moverás Música en vivo y buena onda, te vamos a brindar con nuestra banda Déjate llevar, reír y cantar, y vamos todos juntos a bailar Señoras y señores es tiempo de bailar, de bailar, de bailar Auténticos del ritmo para disfrutar, disfrutar, disfrutar Escucha nuestra música y déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Con este nuestro ritmo tú te moverás, te moverás, tú te moverás Música en vivo y buena onda, te vamos a brindar con nuestra banda Déjate llevar, reír y cantar, y vamos todos juntos a bailar Música en vivo y buena onda, te vamos a brindar con nuestra banda Ay, como no escuchar tu voz Cómo no susurrar tu nombre ¡Mi vida! Escucho tu voz Susurro tu nombre Me extraño el calor Por esos rincoles No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy la misma Te quiero olvidar Y no lo consigo Yo te extraño más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi córmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué olvidarte? Ya no soy la misma Extraño tu calor Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor Por esos rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy la misma Te quiero olvidar Y no lo consigo Yo te extraño más Que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Me dijeron Me dijeron que llamaste Pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando Para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme Ya no trates de ocultarme Lo que me enteré esta tarde Cuando yo sabía Algo andaba mal Menos mal que solo es eso Si te alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera Te quedaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío Y si te tengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Como pude imaginarme Sé que se te ocurriría Al carmen Si pasamos juntos Ante un temporal Y los tiempos buenos y los malos Han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte Nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Porque siempre estaré A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Si era yo no puedo ¡No puedo! Perdóname Estoy preso de mis sentimientos Trautivo de tu amor Espinas en mi corazón Que me hace mucho mal No puedo gritar tu nombre No puedo decir te quiero No puedo tomar tu mano No puedo tomar tu mano Y caminar junto a ti ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué difícil es vivir así! Quisiera tenerte y no puedo Prisionero de tu amor Quisiera besar tu boca Soy esclavo de tu amor Eterno este amor La vida de tu amor La vida misma me lo señala La vida misma me lo señala Ha pasado tanto tiempo Y no puedo volver atrás Aquella noche de verano Como un ave se voló Y no supe retener Aquel gran amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué difícil es vivir así! Quisiera tenerte y no puedo Prisionero de tu amor, quisiera besar tu boca Soy esclavo de tu amor Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Música Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Música Ay amor, 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 como olvidarte Amor, 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 amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Amor, 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 Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer Yo iré contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer Yo iré contigo Yo iré contigo Yo iré contigo ¡Suscríbete al canal! Un poco de su marido Mientras hace sus mandados Es un poco picaron cuando usted va a la calle O a comprarle su frutita El señor se hace el soltero Y le chiflan las niñitas Abra usted sus ojitos El señor ya ha cambiado Pero gracias al mandado Él siempre está solito Por eso es que la lleva ¿A dónde? Seguidito de su abuela Por abuela Pa' dejarla tiradita Siempre Y hacer más de sus cositas Pica, 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 picarón Picarón, picarón Pica, 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 picarón El señor es un picarón Pica, 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 picarón Picarón, picarón Pica, 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 picarón El señor es un picarón Dejeme Señora, usted contarle Cuénteme, cuénteme Un poco de su marido Mientras hace sus mandados ¿A dónde? Es un poco picaron cuando usted va a la calle O a comprarle su frutita La frutita El señor se hace el soltero Y le chifla a las niñitas Abra usted sus ojitos El señor ya grandecito Pero gracias al mandado Él siempre está solito Por eso es que la lleva ¿A dónde? Seguidito de su abuela Por abuela Pa' dejarla tiradita Siempre Y hacer más de sus cositas Pica, 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 picarón Picarón, picarón Pica, 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 picarón El señor es un picarón Pica, 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 picarón Picarón, picarón Pica, 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 picarón El señor es un picarón Al ritmo de cuarteto nos vamos a divertir Moviendo las caderas para acá y para allá Es muy divertido y bien la pasarás Acércate a la pista y vamos todos a bailar Chiqui 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 cha El ritmo de cuarteto sé que te va a gustar Chiqui 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 cha Olvida los problemas vamos todos a bailar Sientes el sonido se te pegará Tus pies solitos se te moverán Después de un pernecito más lo sentirás Vamos todos juntos vamos vamos a bailar Chiqui 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 cha El ritmo de cuarteto sé que te va a gustar Chiqui 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 cha Olvida los problemas vamos todos a bailar Chiqui 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 cha El ritmo de cuarteto sé que te va a gustar Chiqui 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 cha Olvida los problemas vamos todos a bailar Chiqui 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 cha El ritmo de cuarteto sé que te va a gustar Chiqui 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 cha Olvida los problemas vamos todos a bailar Chiqui 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 cha El ritmo de cuarteto sé que te va a gustar Chiqui 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 cha Olvida los problemas vamos todos a bailar ¡Gracias! Todos querían ver bailar a Yolanda la cuartetera No era una chica cualquiera, con su ritmo sin igual Moviendo su cintura, sus botas color marrón Todos en el salón, la querían ver bailar Pero un día se fue, nadie supo por qué Se nota su ausencia, en las noches en el salón Nunca la había olvidado, a Yolanda la cuartetera Su manera de bailar, nunca se pudo igualar Yolanda la cuartetera Se fue y nunca más volvió Todos querían ver bailar a Yolanda la cuartetera No era una chica cualquiera, con su ritmo sin igual Moviendo su cintura, sus botas color marrón Todos en el salón, la querían ver bailar Pero un día se fue, nadie supo por qué Se nota su ausencia, en las noches en el salón Nunca la había olvidado, a Yolanda la cuartetera Nunca la había olvidado, a Yolanda la cuartetera Con un besito de tu boquita, muy contenta y loquita quedaré Transformarás mi vida en alegría, con solo un besito en la boquita Corazoncito mío, me tienes loquita por ti Permíteme decirte, yo solo quiero hacerte feliz Con solo un besito en la boquita, ya calmas mi corazón Los ojitos se me cierran, y vuela mi imaginación Este amor puro y sincero, quiere decirte cuánto te quiero Dame tu mano y caminemos, hagamos este sueño realidad Entre flores, pantanillos y alegría Nación España, la tierra del amor Solo Dios pudiera ser tanta belleza Y es imposible que pueda la verdad Y todo el mundo sabe que es verdad Y llora cuando tiene que marchar Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Por eso se oye este refrán Que viva España Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Enganchaditos de Paso Doble Con a toda la gente que gusta Tiene un ritmo tan popular Paso Doble, te quiero Con una guitarra Y un par de palillos Nació el Paso Doble, flamenco y gení Y dice la historia Y dice la historia Que fue su aportizo El sol y la luna Y todo el albacín Su con un par de palillos Y su padre Y su madre Su madre Una reina De raza Y dice una bruja Que vive en el llano Que fue su padrino A que el mismo vive Y por eso el Paso Doble Es flamenco y español Y por eso yo lo llevo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Paso Doble, te quiero Porque tienes en tu garbo Lo mejor ¡Hey! ¡Hey! Del mundo entero Paso Doble, te quiero Porque llevas en tus notas El valor ¡Hey! De los toneros Paso Doble, te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España Paso Doble, te quiero Paso Doble, te quiero Porque tienes en tu garbo Lo mejor ¡Hey! ¡Hey! Del mundo entero Paso Doble, te quiero Porque llevas en tus notas El valor ¡Hey! De los toneros Paso Doble, te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España ¡Hey! 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 Es para brindar Con un buen vino Vino griego Los auténticos del ritmo A todo ritmo Para vos, amigas Era ya tarde La fría noche De la gran ciudad Volví a casa Cuando de pronto Vimos en un bar No lo dudé No lo dudé Hacía frío En el tren Pareció como si de repente Fuera otro país Aquella gente Aquella música Nueva para mí Un hombre viejo Se acercó Y así me habló Ven a brindar Ven a brindar Con un vino griego Y te voy a cantar Viejas canciones Que nos hacen soñar Con el momento De volver Era loca Lo que se acercó Era loca Ven a brindar Con un vino griego Ven a brindar Ven a brindar Con un vino griego De como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día le llegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco a lograr Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que deje detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Hermosa rancherita, margarita La música y los auténticos del ritmo A todo ritmo En la loba de mi pago yo corté Las vacinas margaritas con primor Y a la virgen del pueblito la llevé Para que ella me curara del amor Porque sabes cuando teniste ya de ser Por la moza del puestero Nicanor La vía en la tranquera Una tarde muy hermosa Y como un cual y yo Me ha dejado el corazón Ven a la samba Acá yo voy todas las tardes Con el afán de este amor Lleno de alardes Y a recortar Flores de amor Para llevar Tando rosas margaritas Sobre las gomitas Yo solo encontrar para mi nación Hasta el alma vendería Y le comería Amor y por vos Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con un limón El limón Ya lleno rayos Y el jugo del corazón Ven a la samba Acá yo voy todas las tardes Con el afán de este amor Lleno de alardes Y a recortar Flores de amor Para llevar Tando rosas margaritas Sobre las gomitas Yo solo encontrar para mi nación Hasta el alma vendería Y le comería Amor y por vos Tando rosas margaritas Música Tando rosas margaritas Música Tando rosas margaritas Música 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 Música